Solo han pasado algunos días, Todo ha cambiado con tu partida, Hay platos sucios en la cocina, Y un perro triste que no te olvida, No me doy cuenta que me haces falta, Y me pregunto que pasaría, Si de repente tu te marcharas, Para siempre en mi vida, Soy un desastre cuando tu te vas de casa, En el armario ya no encuentro las corbatas, Soy un desastre y no entiendo lo que pasa, Ya estoy cansado de comidas enlatadas, Soy un desastre y sin ti yo estoy perdido, Tus vacaciones estropean mis sentidos, Soy un desastre y me siento confundido, Quiero decirte que ya basta de caprichos, Soy un desastre, soy un desastre, Soy un desastre, soy un desastre sin ti, Hoy me doy cuenta que me haces falta, Y me pregunto que pasaría, Si de repente tu te marcharas, Para siempre de mi vida, Soy un desastre cuando tu te vas de casa, En el armario ya no encuentras las corbatas, Soy un desastre y no entiendo lo que pasa, Ya estoy cansado de comidas enlatadas, Soy un desastre y sin ti yo estoy perdido, Tus vacaciones estropean mis sentidos, Soy un desastre y me siento confundido, Quiero decirte que ya basta de caprichos, Soy un desastre, soy un desastre, Soy un desastre, soy un desastre sin ti, Soy un desastre, soy un desastre, Soy un desastre, soy un desastre sin ti, Hoy me doy cuenta que me haces falta Y me pregunto qué pasaría Si de repente tú te marcharas Para siempre de mi vida Soy un desastre y cuando tú te vas de casa En el armario ya no encuentro las corbatas Soy un desastre y no entiendo lo que pasa Ya estoy cansado de comidas enlatadas Soy un desastre y sin ti yo estoy perdido Tus vacaciones estropean mis sentidos Soy un desastre y me siento confundido Quiero decirte que ya basta de caprichos Soy un desastre, soy un desastre Soy un desastre, soy un desastre sin ti Soy un desastre, soy un desastre Soy un desastre, soy un desastre sin ti Soy un desastre, soy un desastre Soy un desastre, soy un desastre sin ti Ni, 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 na, 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 soy un desastre sin ti Y bueno, gracias por esas florecitas lindas que me puso la Cody Y a José Miranda que dice hermoso canto, muchas gracias Dice de Ocho está, es de Timbiriche, sí, originalmente la dio a conocer Timbiriche Una canción muy hermosa y la cantaba Diego Y Cody cantó soy un desastre, qué bonito coro hiciste junto conmigo Y saludos a todos Ahí dijo Mike, una chulada de rol, ah, qué bueno que te gustó Saludos a Omega también Y a Manu Casta, a todos